Más bien, podemos continuar porque ya tendríamos que decir que el primer contingente, el primer grupo, el frente principal ya está arribando a Cuesta de Moras. El edificio nuevo del Castillo Azul ya está arribando aquí a Cuesta de Moras con mucha alegría, pancartas, como les hemos venido describiendo, pancartas, alegría, amores y demás. Y es cuando se intensifica, entonces vemos ya el arribo, el mensaje con el centro de esta mañana. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ese es el ambiente con el cual, el ánimo con el cual han arribado el primer grupo, el primer grupo de esta marcha. En contra de los trajericos que se han completado, se partió un minuto después de las 10 de la mañana, escúchame los mensajes. ¡Alerta que camina! Danilo. Líjose, aquí estamos. Vamos a cortar un segundo la comunicación para tratar de localizar a Elvis, porque resulta que una de nuestras líneas está fallando, entonces tenemos que usar la misma línea. Entonces, vamos a contactar ahora con Elvis Martínez y en breve volvemos a llamarte, así que mantenete por ahí cerca y en cualquier momento te volvemos la llamada. Gracias a Danilo Chávez, que se encuentra ahí en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa, ya donde ha arribado la marcha, la primera parada, como bien nos lo decía Danilo, la primera parada, donde este grupo de manifestantes le va a entregar un documento a los señores diputados de la comisión para pedirles que realmente replanteen lo que es esta decisión. Y ya tenemos contactado a Elvis Martínez, vamos entonces a comunicarnos ya con Elvis, que se encuentra también cerca de la Asamblea Legislativa. A ver Elvis, contanos qué es lo que está ocurriendo, donde vos te encontrás. Estamos en este momento, llegando a la Asamblea Legislativa, una manifestación que se fue haciendo grande conforme avanzada hacia este lugar. En este momento, más ciudadanos se fueron sumando a lo largo del trayecto. En la Asamblea Legislativa, este grupo espera ser recibido por diputados del INPAC y el diputado José María Miguel Párez del Frente Amplio. Escuchemos el ambiente que se vive aquí, en las afueras de la Asamblea Legislativa. ¡Veremos la votación para el país! ¡Veremos el país! ¡Queremos aportar los pueblos del país! Voy a aportar de acercarme a alguno de los manifestantes para que me regale alguna declaración sobre por qué se manifiesta aquí. ¿Me regalaría una declaración, muchachos? ¿Cuál es tu nombre? Ariela. ¿Por qué se manifiesta aquí frente a la Asamblea Legislativa y si venís desde la UCR? Sí, vengo desde la UCR. Bueno, yo estuve en la caminata en defensa del maíz del 23 de noviembre al 3 de diciembre. Venimos dando la lucha del año pasado para evitar la entrada del maíz franquímico a Costa Rica, dado que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad le dio a Luz Verde a Monsanto. Estamos aquí para manifestarnos en contra de eso. Primeramente, declarar a los cantones libres de transgénicos para que se respeta la autonomía de los gobiernos de cada canton. Y es principalmente el motivo aquí para exigir una moratoria de la Asamblea Legislativa, en la cual no se permita el Centrado Maíz Transgénico en Costa Rica. ¿Pertenece usted a alguna organización civil o miene por título personal? Bueno, yo soy caminante. Caminé con el bloque verde y con las personas de la caminata de noviembre a diciembre del año pasado, en defensa del maíz. Para entonces, de igual forma como hoy, entregaron información a los conductores que se encontraban en la ruta. Exactamente, se hizo un volanteo, igual que la caminata pasada, igual que el piquete que hubo hace una semana en la hispanidad. Muchísimas gracias. Como les decía, el grupo se acercó aquí, en los alrededores de la Asamblea Legislativa. En este momento, lo que buscan ellos es un acercamiento con algunos diputados, como José María Miguel, a quien ha dado el apoyo y repundo al rechazo, ¿verdad?, a las pretensiones de la transnacional. También, como les decía, van a unir a este grupo diputados del partido Acción Ciudadana, que desde otra barrera, las municipalidades han metido mociones para que esos cantones se declaren zonas libres de transnacional. En este momento, la agrupación está justamente en la entrada del Parlamento. No hay respuesta de otros partidos, más que del partido Frente Amplio y del PAC. Es el único atorio que ha tenido este movimiento en cuanto al recharso de las pretensiones de la transnacional Monsanto. Continúen ustedes con más en el estudio. Muchas gracias a Elvis Martínez por estar enviándonos esta información. Mientras tanto, vamos a escuchar un poco el audio ambiente que se está desarrollando en este momento ahí, frente a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué vienen aquí, si saben, saben que los gobernantes de este país van a aprobar con celeridad la siembra? Sin un debate científico, sin conocimiento, le exigimos a los diputados que se vengan aquí a debatir con nosotros. Escuchen también al diputado de Inglaterra, pero los diputados de liberación y el presidente de la fracción no quieren escucharnos. Porque con esto aquí vienen y nos van a decir ¡Vue, vamos, Santos! ¡Vue, vamos, Santos! ¡Vue, vamos, Santos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uña, uña! ¡Vue, vamos, Santos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En esta marcha que Onda Uned y el periódico CR hemos estado transmitiendo desde su inicio en la Universidad de Costa Rica. Esta parada frente a la Asamblea Legislativa es la primera porque ahora se dirigirán a lo que es el Ministerio de Agricultura en el Paseo Colón. Tenemos en la línea telefónica a Andrés Ureña, quien también está por ahí en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa. Así que contanos Andrés cómo está el movimiento allá. Adelante. Buenas compañeros, muchas gracias. El movimiento ahorita está abarrojado. La calle que pasa frente al Museo Nacional está que no cabe ni una persona más. Hay personas de todas clases, estudiantes, profesionales, todos aquí por la misma causa, ¿verdad? Aquí todo el mundo con banderas verdes y es mucha alegría estar aquí, ¿verdad? Sí, y has tenido contacto visual por lo menos con alguno de los señores diputados. ¿Ha salido alguien a recibir esta manifestación? No, señor, no de momento. Estoy esperando, también estoy a la vista de algún diputado para entrevistarlo, pero no he tenido suerte de momento. Ahorita lo que hay afuera, aparte de los manifestantes, son los policías en parricada. ¿Y los policías están en qué tipo de actitud? Si puedes contarnos. Los policías de momento se encuentran tranquilos, se llevan chalecos de antibalas y tienen cascos en manos. Me imagino que por si llegara a salirse de control la situación, pero de momento están tranquilos. ¿La manifestación ha transcurrido todo con tranquilidad, entonces? La manifestación ha estado viento en popa sin ningún inconveniente. Excelente. Bueno, en cualquier momento te volvemos a contactar, Andrés, y gracias por esta información que nos has brindado ahí desde la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, compañero. Él era Andrés Ureña, del periódico CR.com, en esta transmisión que Onda UNED y el periódico CR estamos llevando hasta ustedes. Onda UNED, acortando distancias. El periódico CR.com, libertad e independencia para informar. Periodismo Ciudadano, cobertura especial. Estamos transmitiendo en vivo esta manifestación, destacados los periodistas de Onda UNED y del periódico CR.com. Allá hemos tenido la participación de los compañeros Sebastián Fournier, Elvis Martínez, Danilo Chávez, Andrés Ureña, y pues ahí estaremos sumando también a todos los periodistas ciudadanos que nos acompañen, que se quieran sumar también a esta transmisión de Onda UNED.com y el periódico CR.com. Estamos ahora observando imágenes que nos suministra el streaming de nuestro compañero Sebastián Fournier, quien está también, como todos nuestros compañeros, en diferentes puntos de lo que es las inmediaciones de la Asamblea Legislativa. Vamos a tratar de comunicarnos con ellos también. Mientras tanto, vamos a escuchar un poco lo que se está viviendo ahí al frente de la Asamblea Legislativa. Estos temas, ya hay 30 cantones en este país que han dicho no a los tragébicos, no sé qué, no a la agricultura local, sabiendo que en otros países llegan a un lado de Montalco, hay importancia a mi nación genética, explotan las víctimas de pequeños agricultores, y no queremos eso en Nueva Costa Rica. ¡Várenla! 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 Bueno, y como es parte de la transmisión que se hace por vía de internet, pues a veces experimentan ciertos problemillas que tienen que ver con la concurrencia de tanta gente en un lugar que saturan las antenas del Instituto Costarricense de Electricidad. Pero bueno, estamos teniendo imágenes en este momento de nuestros compañeros Elvis Martínez y Sebastián Fournier, pues ahí si experimentamos problemas de señal, esperamos que ustedes sepan comprender todos estos problemas. Pero bueno, ahí tenemos imágenes en este momento de Elvis y de Sebastián, estas son imágenes de Sebastián Fournier y en pocos segundos vamos a tratar de comunicarnos con alguno de nuestros compañeros. ¡Suscríbete al canal! El periódico cr.com, libertad e independencia para informar. Periodismo Ciudadano, cobertura especial. ¡No le damos tanto! 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 ¡No le d mejor en un lugar tal vez un poco más alejado de donde están los manifestantes porque realmente es difícil poder escucharte. Estamos buscando un mejor emplazamiento, ahí no sé qué tal los escuchamos. Todavía se escucha muy lejos, pero se escucha un poco mejor, tal vez si te mueves en esa dirección un poco más. Aquí estamos, José. Ahora te escuchamos mejor, claro. Magnífico, gracias a los seguidores que se suman a esta transmisión a esta hora, cuando hay fuerces horas, pero mucha alegría, mucho especialmente, que todos los que integran este movimiento social, ya en este momento lo que están efectuando fue la salida de los diputados, que habíamos señalado que se recibirían propiamente el documento con las demandas de esta mañana. Y, pues, lo que se ven son caras muy animadas, caras de mucha convicción en la necesidad de pronunciar durante esta mañana oyentes y seguidores de esta transmisión. Y, por tanto, es que esta es la primera parte, la primera etapa de este evento durante esta mañana, y, posteriormente, la segunda etapa sería el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la Comisión de Vida y Seguridad, donde se tomó la determinación de permitir la siembra del maíz transgérico en contra de la decisión. Creo que en este momento, pues, está estrenada por la sala constitucional, pero ha llamado, ciertamente, la atención que no había ningún pronunciamiento desde la semana anterior, cuando ya se dio la medida cautelar por parte de los magistrados de la sala, es que se tendrá que respetar esta medida y tendrá, pues, necesariamente, y es que esta Comisión se está imputando, de menos de un millón, abrirse un debate importante, que va a tener no solo una parte social, como todos los sectores sociales, sino una parte ya legislativa, porque, quiero recordar que en los magistrados, principalmente, se ha puesto este refuerzo de agraros, porque María Villán, pues, ha indicado que nunca acudió las respectivas autoridades si el Ministerio de Ambiente se ganaría, pues, hacer las explicaciones y a responder las contestas sobre este tema tan polémico, tan considerado en el mundo como lo que es la liberación, la siembra del maíz transgénico. Vamos a intentar escuchar, con su poco, el mensaje que se está en este momento, pues, explicando en las afueras del repito principal de la Asamblea Legislativa. No es posible que nos ayude solo, que venga a protestar con el pueblo. En un plato, vamos a ir al monumento nacional. Hablamos con los frentes de maíz, unos frentes de maíz con la libertad por el pueblo y con la vida. Es un monumento que ha sido tomado por los gobiernos y por los millonarios. Hoy lo vamos a tomar nosotros. Y vamos para el monumento nacional, al parque nacional. Vamos a aprovechar, José, buenos días, jóvenes. Aquí a la espera que salgan los diputados, que pasemos un poquito por qué es importante pronunciarse hoy, y que ustedes han salido de la Universidad de Costa Rica. Aquí, en la primera etapa, por qué pronunciarse sobre esta decisión. que venga a estar a Montanto. Bueno, es importante que Montanto es una empresa multinacional que encarga de exportar la tierra y trabaja de las personas. Porque es una plaga, prácticamente es una plaga que viene a contaminar el maíz de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. 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 ¿Sabes? ¿Sabes? Quien estaba conversando ahí con parte de la gente que se está manifestando, con nuestro compañero Elvis también. Vamos a tratar de restablecer la comunicación que lamentablemente se cortó en estos mismos instantes. Vamos a escuchar un poco el ambiente. Vamos a escuchar un poco el ambiente. Vamos a escuchar un poco el ambiente. ¡Gracias! Agradecer. es el amor santo y el culo no la deja. Mami, jauda, esa cabeza quiere meter más blanco y el culo no la deja. Mami, ¿qué será lo que quiere? ¡La chicha! Mami, ¿qué será lo que quiere? ¡La chicha! Mami, ¿qué será lo que quiere? ¡La chicha! ¡Bravo! ¡La chicha! ¡La chicha! Bien, estamos de nuevo restableciendo la comunicación con nuestros compañeros que por problemas técnicos perdimos, pero ya restablecimos la comunicación, así que pueden continuar, adelante. Sí, muchas gracias, José. Gracias, José María Viva, el presidente Antio y diputados del PAC. Posterior a ese recibimiento, se va a hacer una ofrenda floral y de una ofrenda de maíz criollo en el Monumento Nacional, luego de aquí van hacia ese lugar. reservar un detalle también, pero hay bastante movilización policial aquí en los alrededores de la Secretaría Legislativa y nos ha comunicado que hay una buceta con policías en el Estado del Tribunal Supremo de Elecciones para resguardar esta manifestación. Sí, de momento habría que destacar que, como suelen hacerse de momento ahí pacífica, tanto del lado de aquí como del lado de ellos, no hay una acción sin provocativa de ninguna de las dos partes. Y, pues, que sea la manifestación civil, el pueblo que se manifieste, que se abre esta debate, Elvin. Es una de las cultas que han rechazado también a las organizaciones de lo que es la criminalización de la propuesta social, pero realmente ha sido una pretesta magnífica, una manifestación de aquí, y no han sido recibidos por los indicadores que viven en este momento en el Monumento Nacional, adelante. Perfecto, gracias, Elvin. Continuamos aquí en este movimiento, en esta marcha de la sexta mañana. José. ¿En este momento qué van a hacer? ¿Van a movilizarse ya? Exactamente, José. Van a irse al Monumento Nacional a hacer un homenaje allí. Lo han tomado en los últimos segundos. Esta decisión no han sido recibidos hasta el momento por ninguno de los diputados. Sigue esta marcha dando la vuelta detrás de las cercanías frente al Tribunal Supremo de Elecciones y rumbo al Parque Nacional, donde ha sido una decisión que se ha tomado en los últimos segundos en vista de que no ha salido ningún diputado para poderlos escuchar con el pliego de peticiones que hemos venido escribiendo a lo largo de esta transmisión. Recordar, y aquí hay que tener mucho cuidado también, también esta ruta, y aquí está a un costado de la Asamblea Legislativa. En este momento, por ejemplo, vino un bus, vino un bus que ha tenido que definir obviamente su velocidad, además, porque ya venía el movimiento de esta mañana en contra de los transgénicos en busca hacia el Parque Nacional. Entonces, pues vamos a ver cómo se les sube esta situación. Se ha paralizado el bus, y se ha paralizado el bus, se está transcurriendo, por supuesto, la movilización estudiantil rumbo hacia el Parque Nacional. Entonces, era imposible continuar la marcha del bus, evidentemente. Pero es un peligro tremendo continuar. Y en este momento, pues con toda la alegría que hemos venido describiendo, se está movilizando rumbo al Parque Nacional esta manifestación. Esta manifestación es un movimiento social con muchos fines, con muchos fines porque no solo han sido fines de pronunciarse en contra de la liberación, la siembra del maíz transgénico, sino un mensaje de fondo también de que hay un refodio, hay un reproche de la forma en que muchas decisiones se toman en nuestro país, desde algunos escritorios, comisiones algunas veces cerradas, comisiones de poca consulta popular, en la cual no se reciben las posiciones de distintos sectores, sectores muy serios, sectores muy responsables, sectores muy bien documentados, sectores científicos que también tienen algo que decir en cierta materia ambiental y que tampoco se les escucha y que simplemente en sesiones un poco a... inclusive sin conocer exactamente cuáles son las petitorias ni decirles propiamente al país qué es lo que se está solicitando por parte de estas transnacionales son las decisiones que se toman. Y pues obviamente cuando los grupos que conocen y comprenden los peligros de los maízicos que nos enrique el planeta, pues es ejemplo, ya recordemos que los organismos clandídicos son alimentos que fueron producidos a partir de organismos modificados y eso ha representado grandes peligros para la salud humana y para la parte obviamente de lo que es la supervivencia del maíz autóctono en cada una de las naciones. Entonces José, si nos mantenemos aquí con este movimiento, vamos hasta otro pasamiento, otro punto de este importante movimiento y esto sale esta marcha en contra de los maíz de los cortes. Danilo, si podés continuar ahí porque tenemos problemas con los videos también que pues por la señal que cuando se aglomera mucha gente pues a veces le contamos a los oyentes también que a veces se saturan las redes y pues cuesta mucho tener el streaming que estamos llevándoles hasta sus lugares donde ustedes se encuentran. Pero decirles también a la gente, bueno, ahora van para el monumento nacional pero ¿en qué momento es que se van a empezar a desplazar hacia el Paseo Colón? Bueno, inicialmente cuando decíamos el arranque en el presidio de la Universidad de Costa Rica pues decía que inmediatamente posterior a hacer sus diligencias aquí hemos de recordarles que había un cambio, un cambio en los últimos instantes porque esperaban pues ciertos diálogos con algunos diputados principalmente pues el que ha presentado la acción, José María Villalta y Claudio Monque también los diputados de Acción Subana pero hasta el momento no se ha dado su diálogo entonces hay que esperar, pues hay que mantenerse alerta y pendiente de su transmisión para exactamente decirles cuáles van a ser los próximos movimientos que va a tener esta marcha de momento pues aquí un integrante del movimiento social pues le vamos a pedir que nos suene un poco el caracol porque ese es un llamado a mantener la vitalidad esta mañana Bueno, en este momento no le voy a tocar el caracol porque no me da todavía el aire pero podría hablarle acerca de lo que pienso de por tanto ¿Un poquito el caracol no? No, no, en este momento no ando muy desfiado Bueno, es importante venir esta mañana con el mensaje, con muchos objetivos no solo informar, mostrar oposición y también las formas en que muchas decisiones en Costa Rica pues se toman nos sorprenden muchas veces a todos Sí, claro, uno de los objetivos como vos decís es el de informar a la gente porque mucha gente de aquí de San José y de esta gran área metropolitana conoce mucho lo que está pasando ahora con la institución de Monsanto y con la firma esta que hicieron, ¿no? que hicieron por debajo de la mesa y creo que uno de los puntos que va a marcar esta marcha va a ser el informar a la gente acerca de lo que está pasando con la institución de los transgénicos en el país ¿Tienes información de cuál va a ser el recorrido posterior al acto aquí en el monumento nacional? No, sinceramente no sé lo que se quería era ver si se podía hablar con un diputado de lo que sea el cambiar de opinión y todo pero llevamos un rato aquí y no salió ningún diputado a hablar sumosamente Muchas gracias, ¿cuál es tu nombre? Gabriel Romero, para servirle Muy amable, Gabriel, y otra vez nos suena un carapacho con mucho gusto, cuando se me quita el catarro Muchas gracias, de que ojalá pronto se le recupere su garganta José, continuamos aquí, vamos a recuperar posiciones porque se nos ha ido la marcha un poco adelante ya el contingente principal está llegando al monumento nacional donde recordemos que se va a hacer un homenaje y pues mucha alegría ya ustedes lo han escuchado del integrante del movimiento estudiantil pues ningún diputado ha salido a recibirlos durante esta mañana pese a que la idea original era entregarles un documento con peticiones con peticiones formales hemos inclusive, fuera de la transmisión pues ellos han señalado el tema de que quieren la revelación mucho de cuál es la verdadera petitoria de Monsanto en Costa Rica de su filial, que es la que ha obtenido el permiso en el sector de Guanacaste o de Punta Arenas que quieren conocer porque tienen el temor precisamente de que también incluya la petición para la liberación de maíz transgénico en otras hectáreas de nuestro país así que una de las cosas que quieren es que claramente se diga cuál es el alcance de esa petición que ha hecho la filial de Monsanto en Costa Rica José, si desea podemos retornar aquí o ya nos apretamos a escribir dentro del monumento nacional Onda Uned, acortando distancias El periódico cr.com, libertad e independencia para informar Periodismo Ciudadano, cobertura especial Bien, volvemos a esta transmisión de Onda Uned y el periódico cr.com Ya tenemos imágenes de lo que nos está enviando nuestro compañero Sebastián Fournier desde el parque, desde el monumento nacional ya ahí tenemos imágenes de cómo la gente está llegando vamos a mantener a Danilo ahí en la línea por si en algún momento tiene algo que contarnos nada más nos da la indicación mientras tanto seguimos viendo las imágenes que nos muestra Sebastián Fournier y vamos a escuchar un poco el audio también que nos está enviando desde ahí desde el monumento nacional Aquí podemos ver cómo están los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y diferentes grupos haciendo una ofrenda de maíz en el centro de esta explanada frente al monumento nacional esta es la ofrenda de maíz que están realizando en este momento y podemos observar cómo están haciendo un círculo con una cruz en el centro ya les vamos a consultar el significado de esta ofrenda que están realizando la collegión la vivienda que están realizando en este momento las школas iluminadas tienen un�ondo de las autoridades que están realizando en este momento que hemos planteado el exterior seguramente 검 quarterly que están revisando la évidemment del portion es el mismo Les contamos que el grupo acaba de estar reunido frente a la Asamblea Legislativa y posteriormente se han hecho camino dirigiéndose hacia el centro del Parque Nacional y también han hablado de dirigirse luego hacia el mercado de la Coca-Cola y finalmente al Ministerio de Cultura. Vamos a ver si esto se da así. Tal vez le vamos a consultar. Estamos en vivo para OndaOnet.com. Cuéntenos su nombre y el significado de esta ofrenda que le están realizando ustedes frente al Monumento Nacional. Somos hijos e hijas del maíz, luchadores en defensa de nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro alimento. En contra de las semillas modificadas genéticamente, como son las que trae y vende Monsanto y después nos cobra además el doble del chip. Y estamos haciendo homenaje a la Madre Tierra también, que es la que nos da de comer, nos da el sol, nos da la luna, nos da la tierra, nos da la vida, nos da el agua, nos da todo. Así es que este es un homenaje. ¿Este homenaje tiene alguna tradición indígena de alguna forma? Sí, 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 sí. ¿Qué inspiración tiene? De todos los pueblos de América. América se llama Vialala, es el nombre de los continentes. Y todos los pueblos han utilizado el maíz toda la vida, por miles de miles de años. En Costa Rica hace 30.000 años que se utiliza el maíz. Y significa las cinco direcciones, los cinco elementos. El agua, el fuego, el aire, la tierra y el éter, el éterio. El norte, el sur, el este, el oeste. Y toda esta gente que está aquí en el centro de este universo, de este cosmos. Entonces, eso significa, gracias a la Madre Tierra y frente al monumento nacional, porque esos son los héroes de los pueblos de Centroamérica, de Latinoamérica. Esos son nuestro ejemplo. Pero también queremos rendir homenaje a las ciudadanas y a los héroes de este tiempo. Todas esas mujeres y hombres que están aquí y que han caminado desde Matambú hasta aquí y que han luchado contra la minería en Cruzitas y que hemos caminado a Miramar y hemos caminado por los ríos y por las montañas y por los cerros. Este es un homenaje. Estos son héroes y heroínas. No solo Juan Santamaría, Pancha, Carrasco, Juanito, Cobra General, Cañas y muchos más héroes del pasado, sino que héroes de hoy, héroes y heroínas. Y a ellos también les hacemos homenaje. Perfecto. Ahora, digamos, ¿alguna vez han realizado un homenaje como este anteriormente a ustedes? En muchos países de Latinoamérica y en Costa Rica, en muchos volcanes, en muchas simas, en muchos ríos, en muchos sitios. Sí, el 21 de diciembre en la playa de Asterones, el 21 de diciembre en el Bocanturriar, el mismo día, y en muchos sitios, en Arranco, en Paso Ancho, en Atenas, en Yuma, Chuca, por todas partes. ¿Tienen programados nuevos movimientos? En defensa del maíz. Sí, claro, claro, esto no se detiene, son 81 cantones, apenas llevamos 31, faltan 50. Además, los 81 cantones que llevamos necesitan de información y educación para el pueblo, para las comunidades, no solo declararse libres. Y los que faltan, que son 50, hay que seguir luchando, hay que seguir informando, hay que ir a las comunidades, y en eso estamos, un trabajo titánico, voluntario, pero de mucho amor a la vida, al maíz, al pueblo, a la cultura, a nuestra identidad. ¿Y sobre otros riesgos ambientales que tienen programados? Ah, pues claro, claro, es que no es solo el maíz, aquí el maíz es simbólico, son todos los cultivos, es la seguridad alimentaria, es la paz del mundo, es la no violencia, es el respeto a los seres humanos, a todos, de todas las edades, y de todas las condiciones, y de todas las situaciones. La lucha continúa, ahorita por el maíz, ayer fue por la minería, y aún seguimos en lo de la minería, y ahí vamos a continuar, por el agua, hay mucha agua que defender, hay mucho monte, mucho manto acuífero que se está dañando, mucha urbanización, mucha deforestación, hay que seguir en la lucha, pero esto no es un asunto de ambientalista y ecologista, yo no soy un ambientalista y ecologista, soy un ser humano que ama la vida, eso es todo. Y para participar en esto, lo que se necesita es tener amor a la vida, no hay que ponerse el nombre de chancletú, comunista, izquierdista, derechista, ambientalista, ecologista, todo lo que termina en lista, es ser seres humanos que amamos la vida, y en eso estamos llamados todos y todos. Usted que ha entrado en contacto con campesinos, con gente de nuestro país y que ama la tierra, ¿qué efectos han tenido cultivos como el maíz transgénico, no como el maíz transgénico, como otros cultivos transgénicos en nuestro país, Claro, en Costa Rica, soya transgénica, viña transgénica, otros cultivos transgénicos, la lucha por eso decía, no es solo por el maíz, es por otros cultivos, y no solo por los que siembran y por los que cosechan, por los que comemos, todos y todas nosotros comemos todos los días, y comemos transgénicos, entonces hay que pedir que etiqueten en los alimentos, por lo menos, que no son transgénicos, por lo menos, porque se supone que son transgénicos, y ahí se nos vienen encima todas las empresas y todo el capitalismo. Importante que hoy se ha llamado mucho a gente que aparentemente no entendía muy bien lo que está ocurriendo, y se ha informado, pero hay una cosa que ya empieza a afectar, quizás usted se ha enterado en Costa Rica mucho, estamos teniendo razonamientos de aguas, ya por sectores, por cantones y demás, quiere decir que evidentemente no solo el agua hay que protegerla indiscutiblemente, sino que la forma que lo han venido haciendo, está generando estos razonamientos para la vida cotidiana de todos. Claro, claro, hay que defender la vida en todas sus manifestaciones, en Bolivia las empresas privadas cobraban, si los vecinos y las vecinas tomaban agua de lluvia, porque llegan a privatizarlo todo, el aire, la tierra, el suelo, todo, entonces esta defensa por la vida, por la madre tierra, es una lucha que nos va a llevar los próximos siglos y siglos. ¿Cuántos años en esto? Bueno, llevamos 500. ¿Usted? Yo, desde que murió Che Guevara y Jorge Abraham en 67, ¿cuántos son? 45 años, 46 años en la lucha. ¿Y cuál es? ¿Hay alguna meta? Pues es una lucha de los hombres de... Que la gente sea feliz, que la gente vive en paz, que a nadie le falte alimento, casa, trabajo, techo, recreación, cultura, arte, música, poesía, que la gente sea feliz, eso es, y que todos tengamos las mismas oportunidades. Unos pocos tienen muchísimo, y muchísimos no tienen nada. Unos pocos tienen un pocos, esa es la meta, ese es el sueño, y moriré y vendrán otros y otros, y aquí están. Ustedes vean las caras y vean los rostros, jóvenes, jóvenes, que los jóvenes no están en nada, mentiras, mentiras, son jóvenes valientes, y tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen obligaciones en las casas, es eso. Entonces, yo soy pasajero acá, pero algo dejo, y me llevo mucho, para las otras vidas, me llevo muchísimo. ¿No le parece un nombre, señor? Edison Valverde de Araya, caminante por la vida. ¿Usted es así en Costa Rica o va para Bolivia? No, no, yo vivo aquí, yo soy costarricense, yo nací en Espíritu, y que sí he vivido en los barrios de la Sur, en Pozancho, casi toda mi vida. Ahora vivo donde me encuentro, en este momento aquí, y más tarde en Atenas, y paso mañana en Heredia, y así ando con todo el mundo, me dando la semilla de la vida, el mensaje de la vida. Muchas gracias. Bueno, indiscutiblemente un mensaje, Elvis, interesantísimo, ¿verdad? Este señor que ama la vida, y que es una lucha eterna. En breve vamos a incorporar al diputado Villalta, que se ha venido de esta zona, Elvis, pero un mensaje que impacta, el que acabamos de escuchar con mucha convicción esta mañana, en una lucha eterna, por la cual dice, viene una cosa, vendrá otra, y eso me decía, la volatilación está del agua llovida, es algo increíble. Sí, es de lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Esto apenas se hizo un inicio. Ahora, la interesante verdad, que los diputados no pudieron atenderlos, sí está aquí el diputado José María Villalta, a ver si le hacemos una toma. ¡Oh, oh, oh! Van hacia el centro de Sáenz a agotar y agotar y agotar a los peatones y conductores. Entonces, el piso está más enterado, señor Presidente. Atención, atención, los compañeros que eran las que van al centro, van a ser el piso nacional. Ahorita, lo que está en el piso está en la ofrenda actual, que en este momento se está agotando, si ya se está agotando, es una prenda de maíz en el piso, frente al monumento nacional. ¿Dónde está? Vamos a ver esto. Ya hemos ampliamente descrito esta situación, pero vamos a ver... Compañeros, un mensaje ya de fondo, este... Quienes la bondad, nos hacemos un poquito, aquí lo recogemos, para cantar el himno más bello de todas las naciones. Es el himno, que como costarricenses sabemos que es el más bello, primero, porque lo hacemos valer, y segundo, porque lo cantamos con esa música que viene de nuestro corazón. Así es que, si gusta, nos hacemos con aquí todos, para entonar. Yo sé que está un poco picante el sol, pero... ese es nuestro trabajo, defender nuestra patria. Ahora sí, ya hay una nube, vengan para acá. Bueno, vamos a entonar. Te lo hago a capela, porque el corazón no necesita la música. Espero que sea un tono bueno. No le vaya a la hermosa bandera, expresión de tu vida mortal. Bajo el íntimo azul de tu cielo, no hay que apura descansa la paz. En la lucha tenaz, que fecunda la voz, que enrogece del hombre la paz. Que gritaron los hijos, que abrimos sencillos, eterno prestigio, estima y honor. E eterno prestigio, estima y honor. Salve tierra gentil, salve hombre de amor. Cuando alguno pretenda, tu gloria manchada, le besa tu pueblo, valiente y bendir, la tosca herramienta, en armas trocar. Ale. Ale. Padre a tu pródigo suelo. Gracias. 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 La Comisión de Ambiente, antes de que se aprobara el permiso para Monsanto, aprobó una noción donde se citaba la ministra de agricultura a que viniera a la comisión a dar su explicación de por qué el gobierno estaba aprobando estos permisos, irresponsablemente, que no tienen ninguna capacidad de fiscalizarlos. La ministra, él mismo, de la que era la sesión, canceló. Dijo que ya no iba a ir, que tenía otros compromisos, dejó plantadas a los discurados, y al día siguiente estaban botando el permiso, además aprobándolo de forma, nada transparente fíjense ustedes que la comisión ni siquiera se opciona formalmente, sino que un día dicen se aprobó, nosotros decimos, ¿dónde están las actas? ¿cuándo convocaron a la sesión? nos dicen, ah no, mandamos nuestro y a última hora cambian el lugar, dicen, ya no se va a sembrar en Avangares, ahora va a ser en Punta Arenas ¿cuándo informaron de eso? ¿dónde están los estudios técnicos? ¿dónde está el impacto? es una total charlatanería, un total desorden el gobierno está desesperado por quedarle bien a esta empresa poderosa y no está escuchando el clamor de cada vez más comunidades que dicen un momento, no podemos correr con un tema tan delicado donde no hay certeza científica de que no se va a causar un desastre ambiental ¿usted cree que en la petición que no ha sido pública, la petición formal, el contenido, podría contener otros sitios donde pretende Monsanto sembrar en Costa Rica? no, yo creo que Monsanto se dio cuenta que era inviable sembrar en Avangares, porque el cantón de Avangares se ha declarado libre de transgénicos y entonces a última hora cambiaron el lugar escogieron otra finca y dijeron que van a sembrar en otra finca lo que es inaudito es que el MAC les apruebe ese cambio si ni siquiera fue conocido en una sesión formal de la Comisión de Bioseguridad nadie conoce los estudios técnicos en torno a esa nueva finca que están poniendo realmente lo que ha habido es una alcahuetería con esta empresa y una actitud del MAC totalmente pasiva que se comporta como un empleado de Monsanto y no como un defensor de la agricultura de los derechos de todo el pueblo de Costa Rica que así debería ser hay otra circunstancia José María en el plan internacional de Costa Rica que se está presentando como la candidatura de doña Anabel González a la OMT ¿cómo hubiera, usted que comprende el tema político ¿cómo sería contemplado que Costa Rica hubiera rechazado el permiso para Monsanto en Costa Rica? ¿le hubiera servido dentro de esa aspiración que ahora la presidenta impulsa hasta con un decreto internacional? bueno, por supuesto que no le hubiera servido rechazar el permiso de los transgénicos a la candidatura de Anabel González porque ella cuando ha ocupado cargos públicos ha sido una gran defensora de los derechos de estas transnacionales lo que sí quiero decir y cuestionar es que yo dudo y cuestiono muchísimo que la candidatura de Anabel González vaya a beneficiar al pueblo de Costa Rica esta candidatura sin duda alguna beneficia a empresas como Monsanto pero sería una tragedia para los pequeños agricultores las comunidades campesinas y los pueblos del resto del mundo y sobre todo los pueblos del tercer mundo que han sufrido las políticas de apertura comercial injusta que esta señora ha impulsado ¿dislumbra esta lucha y ahora por el tema de transgénicos el mismo alcance, la misma dimensión que la que se dio con cruzitas? yo le veo más porque vea que aquí no se nos está juntando la preocupación por el ambiente se está juntando la reivindicación del maíz que es la reivindicación de nuestra cultura de nuestras tradiciones de nuestro patrimonio deudas históricas con la agricultura tradicional de este país se está juntando con la reivindicación por la soberanía alimentaria se está juntando con la defensa de la soberanía alimentaria y de la agricultura orgánica y se está juntando con la defensa de la autonomía local porque el gobierno quiere pasarle por encima a muchas municipalidades que dicen eso no se siembra en nuestro territorio porque en nuestro territorio queremos ser cantones ecológicos y el gobierno les quiere pasar por encima así que se están sumando muchas más luchas que las que estaban involucradas en el caso de cruzitas siente que el gobierno inclusive no está tomando en cuenta ese mismo tema municipal que si bien promueve una descentralización en recursos y demás hoy la propia decisión autónoma de los cantones hace que el gobierno central en sí mismo haya perdido su poder que quiere seguir conservando el gobierno tiene un doble discurso clarísimo por un lado llena la boca hablando de autonomía municipal y de que apoyan a la municipalidad pero cuando llega una municipalidad que se apropia de esa autonomía municipal y dice aquí vamos a ser los dueños de nuestro propio destino vamos a planificar nuestro propio desarrollo no vamos a permitir en nuestro territorio proyectos dañinos del ambiente aunque los promueva doña Labra Chinchillas ahí ya no les gusta la autonomía municipal es un doble discurso y una incoherencia independible ¿qué va a pasar? mañana hay comisión de bioseguridad en el MAC bueno yo creo que la comisión de bioseguridad realmente si fueran si fueran personas coherentes decentes tendrían que mañana presentar toda la renuncia porque esa comisión está pintada en la pared ¿cómo van a decir que aprobaron un permiso y ni siquiera sesionaron para conocerlo? yo entiendo que allá hay representantes de otros órganos del gobierno y que a todos ahí les han tirado línea para que voten el permiso de Monsanto pero entonces lo mínimo de dignidad que se esperaría de ellos es que presenten la renuncia porque están realmente pintados en la pared y están haciendo un ridículo realmente es un ridículo para el pueblo de Costa Rica lo que están haciendo bueno sin duda este grupo José María le agradece el recurso Amparo muy concreto mientras otros hablan y dice usted acudió a los mecanismos legales que da el país bueno el recurso lo trabajamos nosotros pero realmente se pudo presentar porque contó con el apoyo de una gran cantidad de organizaciones la mesa indígena la red de biodiversidad fue pues seis amigos de la tierra grupos de la federación de estudiantes indígenas diversos grupos que están promoviendo y que están luchando por la defensa del ambiente así que realmente creo que fue una lucha en equipo una lucha de mucha gente muchas gracias a José María Villalta diputado por el Frente Amplio que esta mañana pues se ha hecho presente aquí José y seguidores de esta transmisión frente al monumento nacional en contra de los transgénicos vamos a tratar de actualizar junto con nuestros compañeros Elvis y Sebastián cuáles van a ser los próximos pasos de esta de esta marcha Sebas aquí indiscutiblemente pues es una mezcla entre alegría convicción hay ciertas caras hay que decirles que ha habido mucho sol en la caminata sin fuerte sol pero que bueno que esto es solo la primera parte de todo movimiento que va a continuar y pues a ver cuál va a ser lo que ocurra ha habido otros episodios por ejemplo el año pasado estuvo también la caminata en contra del maíz transgénico que fue desde Matambú que es allá por Nicoya hasta San José hubo un grupo de caminantes que vinieron desde allá también hubo como una reunión en la plaza en la rotonda de la hispanidad la semana pasada el miércoles pasado que también pues tuvo bastante participación y está la marcha de hoy y como dice José María Villalta se juntan nuevos intereses comparado a otras luchas ambientales que ha tenido nuestro país anteriormente y este tema medioambiental también se junta con por ejemplo la muerte de varias tortugas baulas que pues la gente de Pretoma también lo está acusando a la forma en que el Incopesca ha dado permisos de pesca y pues hay varias luchas que se están dando en el frente ambiental específicamente y que pues pueden dar algún tipo de picante a este tipo de movimientos como el que se está dando hoy Sebastián y es interesante porque hay una cosa si bien tal vez imaginemos que hoy es un grupo el que se está pronunciando y que ha ido creciendo con la información pero en este momento Sebastián hay razonamientos de agua en muchas partes del país entonces uno se explica bueno de la forma en que la forma tradicional como se están administrando nuestros recursos naturales que señalan porque hubo poca agua caída y demás pareciera no no estar siendo la forma más adecuada porque finalmente en cosas para todos para lo que es la vida como el agua nos estamos viendo afectados con cantidad de horas de racionamientos donde está por así decirlo la certeza el manejo correcto nuestros recursos naturales para seguirnos proveyendo de la vida que todos necesitamos para nuestras distintas actividades cotidianas si habría que hacer todo un análisis desde septiembre del año pasado ya se señalaba que iba a haber terribles racionamientos de agua puesto que el invierno no se veía nada fuerte y hubo incluso varias manifestaciones de parte de los agricultores especialmente de Guanacaste en ese sentido y pues ahora estamos viendo los efectos habría que ver la forma en que se están dando esos racionamientos y si esos racionamientos también se están dando en lugares como por ejemplo canchas de golf otro tipo de proyectos digamos que desde el área turística que también gastan mucho el recurso del lago y habría que ver si al igual que a la población costarricense se les está racionando pero si fuera así Sebastián si cubriera todos los sectores pues quiere decir que no está habiendo una administración adecuada ni inteligente ni lógica de nuestros recursos naturales y que ya eso no nos afecta al grupo que estamos aquí de pronto sino absolutamente en todo el país si exactamente y bueno es parte de las luchas que se abren en este momento y que pues es parte de lo que reúne a todo este grupo de gente que está hoy acá y que pues ya lleva desde las más o menos las 10 de la mañana marchando son las 12 y 42 ya son casi 3 horas de marcha y pues continúa este movimiento que comienza a dirigirse según sabemos hacia el mercado central bueno Sebastián vamos a solicitarle directrices vamos a incorporar un testimonial antes bueno es que en Francia hicieron un estudio independiente transgénico bueno le dieron a 200 ratas por dos años solo maíz transgénico con lo cual todas quedaron estériles murieron prematuramente todas y actuales salieron tumores hacemos un poquito más este estudio usted estuvo en Francia como accedió al estudio no por internet pero todos los estudios que ahora hay por los maíz transgénico son pagados por el mismo Monsanto en cambio y esos por Monsanto no superan ni siquiera los 3 meses de estudio en cambio es independiente en Francia que es muy famoso que prohibieran todo el maíz transgénico en Europa y en Rusia también vamos a un instante si José y comunicaciones si Danilo vamos a cortar un momento la comunicación con ustedes porque en otro sector Andrés Ureña tiene a la diputada Yolanda Acuña entonces en breve les volvemos volvemos a comunicarnos con ustedes para tener más información este mientras tanto nuestra compañera Melisa va a tratar de comunicarse con nuestro compañero Andrés Ureña vamos a pues seguir comentándoles y recordándoles que estamos en esta transmisión en vivo de OndaUnet.com y el periódico CR.com desde en este momento el parque nacional donde se ha concentrado la mayoría de los manifestantes que en pocos minutos se desplazarán hacia lo que es el Ministerio de Agricultura en en lo que es el Paseo Colón entonces en este momento vamos a establecer la comunicación con Andrés para ver si podemos conversar un poco con la diputada Yolanda Cuña también en este momento pues también como es lo usual y como es normal cuando se saturan las redes telefónicas pues perdemos un poco la señal de lo que es la internet en los teléfonos inteligentes de donde estamos sacando también el streaming que es la imagen que pues les llevamos a ustedes vía internet desde el lugar de los hechos que en este caso es el Parque Nacional el Monumento Nacional donde se han concentrado pues momentáneamente los manifestantes para pues hacer un alto en la mitad del camino pues no fueron recibidos por los diputados en la Asamblea Legislativa pero entonces se movilizaron hacia el Monumento Nacional donde pues los manifestantes estaban también realizando pues actividades artísticas donde han estado también realizando pues consignas y pues todo esto es parte de lo que se está viviendo allá en en el Parque Nacional vamos a escuchar mientras tanto localizamos a nuestro compañero Andrés pues parte del sonido ambiente allá en el Parque Nacional bueno también tenemos estamos experimentando por razones mismas de lo que es este las redes saturadas de internet pues también tenemos problemas para poder escuchar el audio ambiente pero ya tenemos en línea telefónica a nuestro compañero Andrés ok Andrés Andrés estás nos escuchas Andrés ya tenés a la señora diputada adelante Yolanda Muchas gracias ¿Qué podría decir sobre la Bueno me parece que es una de las iniciativas que viene en relación a este país tiene que decir a los que el activo se ha dado un sentido bastante digamos activa pero positiva digamos muy importante digamos nacional el gobierno de los grandes digamos favoritos día 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 con su más gobierno no y yo creo Andrés 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 mejor porque realmente fue muy difícil realmente tratar de escuchar no sé si te puedes ubicar en algún lugar donde haya una mejor señal ahora me pueden oír mejor un poquito mejor un poquito mejor pero todavía si hay problemillas ahora si tal vez si nos si nos este a ver si no vuelvo a repetir bien hagamos una hagamos una cosa Andrés este trata de ubicarte mejor y en algunos momentos volvemos a comunicarnos con vos gracias bien ese era el compañero Andrés que pues está ahí ubicado en las inmediaciones de la asamblea legislativa pero si hemos tenido problemas para comunicarnos con ellos vamos a tratar de comunicarnos con Danilo más bien para para ver si podemos proceder a una entrevista que vemos en las imágenes que ya tienen lista en breves instantes podremos este veo ahí a Danilo que tiene a la diputada del partido Acción Ciudadana en cualquier momento estaremos con el audio desde allá desde el parque nacional donde pues ahí estamos viendo las imágenes que nuestros compañeros están preparados para llevarnos la entrevista que nos tiene Danilo ahí con la diputada del partido Acción Ciudadana así que Danilo adelante y contanos que es lo que tenemos por ahí Sí, gracias José en este cierre que ya casi sumamos tres horas de marcha desde la Universidad de Costa Rica desde el presidente de la Universidad de Costa Rica pues aquí ya se van voces importantes de esas voces que son importantes porque tienen acceso y pueden intentar intentar incursionar en los sectores políticos y demás que son decisiones que hoy tienen a un grupo social importante pues manifestándose por el tema del maíz transgénico y se trata la diputada Carmen Muñoz del partido de Acción Ciudadana que nos va a explicar un poquito porque inmediatamente en la asamblea además de la acción de José María Villalta hay peticiones formales de Acción Ciudadana y demás para que el permiso que se le otorgó a la empresa a la final de la ciudad de la ciudad pues pueda hacer su liberación del maíz transgénico pero a partir de este movimiento doña Carmen ¿cómo califica cómo ve la acción aquí y qué medidas se va a implementar a partir de este momento? Bueno, la esperanza de que este movimiento siga existiendo que trascienda a las aulas universitarias el ambiente universitario pueda ir cada vez más calando en la conciencia de la ciudadanía esta es una lucha de carácter patriótico es una lucha por la soberanía alimentaria y que me parece tiene muy buen muy buen argumento tiene que ver con que no estamos realmente conscientemente informados acerca de las consecuencias que este tipo de semillas tienen sobre la salud y la vida de las personas y por supuesto sobre las otras semillas muchas de ellas de origen nativo que podrían verse afectadas por la propagación no controlada por la polinización natural o llevada en las patillas de las abejas que no pueden decir que no lo hagan así que el peligro sobre las semillas previas exminentes así que lo que se está pidiendo es una moratoria un tiempo para que como como sociedad que estudiemos las posibles consecuencias negativas como decía sobre la vida y sobre también otros efectivos desde ese lugar pues hemos venido acá a acompañar este movimiento está por presentar los proyectos de ley que piden una moratoria no lo conozco pero comparto esta propuesta y como usted bien lo decía hace un rato bueno acá hay que hacer lobby lobby político en los sectores instituyentes y económicos también para que se entienda esto y es importante lo que han dicho porque muchas veces las que cree que nosotros diputados y diputadas decidimos las leyes en la intimidad y con nuestra sola conciencia lamentablemente las leyes llevan aquí un largo proceso y por lo general vienen precedidas de mucha movilización mucha presión mucha consulta y así es como se construye la ley y hay proyectos que no salen porque hay mucha gente en contra pero en esto esperamos cada vez más como sucedió en otros casos importantes acá en la asamblea legislativa la gente en las calles haga sentir su opinión y su voz y que finalmente nosotros podamos con su apoyo decirle no al maestro es interesante porque en medio de la discusión que ustedes están teniendo en este momento en la asamblea legislativa con el tema de la junta de notables y que se hable de referendos para temas diputados o si el reglamento o cosas así uno pensaría bueno porque en una decisión como esta que tiene que ver con la salud que tiene que ver con porque de pronto nadie lo plantea hasta como un referéndum es una cosa como que un grupito se reúne lo decide y espera de alguna forma que el pueblo lo entienda lo acepte o bien se pronuncie de una manera articulada pero ya es como a reacción porque una propuesta gubernamental es vamos a plantear a la gente si quiere la minería hacia el abierto o si quiere el maestro agénico por ejemplo porque aquí cuando hablamos de democracia hay más o menos democracia hay más o menos participación dependiendo del que está con su familia ahorita por cierto tenemos una gestión de trabajo importante en la comisión de jurídicos yo tuve que salirme para venir acá a la calle en el que está el expediente del congreso con Torio Pacheco hablando de esto tratando de convencernos algunos de que hay que restarle a la sala constitucional su mano creo del poder legislativo pero es interesante porque justamente se le endosa a la sala una responsabilidad que pasa incluso con nosotros diputados y diputados como es la consulta por ejemplo de un sujecho de ley yo recuerdo que hace poco posee una plena para contrasear que con el paso se votó el exo de ley que es el de la el de la pensión a los 57 y yo vi diputados diputados y las salas se los traen abajo porque iban a hacer inmediatamente salió la consulta y efectivamente las salas se los trajo abajo no se vale no se vale que acá en las pobillas y efectivamente yo voy a insistir en eso este tema de la incodernabilidad para mí es puro cuento estamos hablando que el país nunca como ahora ha observado una concentración mayor de poder manejan el judicial manejan el ejecutivo el dirigen y en buena medida el legislativo también además como una oposición siento yo bastante dócil bastante débil y muy muy bien complaciente con el gobierno de la república inclusive ayer veíamos un tema del tribunal supremo de elecciones una situación algo nunca vista un allanamiento en el tribunal corazón de la democracia no en teoría acá se nombran además en la asamblea legislativa los magistrados la jefa de la consaloría general de la república la que ahora implante para darle presencia aquí se nombra también a otros puestos importantes la defensoría procuradores o sea de qué estamos hablando o sea qué es lo que más quieren para mí todo esto lo que lleva es a convocar más poder y a ser más viable por supuesto que proyectos que son de interés de las clases políticas y de sectores dominantes acá puedan avanzar sin ninguna dilación yo claro ellos están preocupados por el proyecto de privatización por ejemplo de la energía eléctrica para ellos no es democrático que un grupo de diputados que representamos a quienes nos votaron y nos dieron un mandato pues estamos en que la energía eléctrica que ha sido un patrimonio del estado que está viviendo y por supuesto beneficio para toda la comunidad nacional de eso estamos hablando así que ahora que escuchaba a Francisco Antonio bueno tuviera que venirme sin poderle preguntar pero yo quería referirme a eso o sea de qué manuseo y de qué intromisión de la sala constitucional estamos hablando de la que hemos hecho nosotros justo verdad de cada vez que le consultamos la sala nunca interviene en nuestros espacios sino es llamada en este tema en específico por supuesto que la sala está saturada y que estamos de acuerdo en general en nuevos tribunales para que la sala tenga mucho más movilidad pero me preocupa también el que ahora se va a querer hacer una lista de asuntos que los ciudadanos de a pie podríamos o no consultarle a la sala para buscar justicia ahí donde la justicia común ha fallado entonces yo lo he dicho yo no soy abogada ahora junto con doña Carmen como las dos diputadas y ambas del PAC que no somos abogadas entonces yo me sitúo frente a las reformas constitucionales en el pellejo y la vida de los ciudadanos y ciudadanas comunes que hemos utilizado la sala insisto para acudir en auxilio cuando otras vías comunes no funcionan o como cuando un gobierno municipal no atiende nuestras fechas creo que eso debería seguir siendo así sino que la eliminen y lo digan de una vez por todas es que incluso cuando menos inclusive diputadora que está en la discusión pareciera que se va a ir el año y no se habrá discutido de ninguna forma el tema de contingencia eléctrica que los sectores económicamente industriales y demás defienden como que si no va a haber apagones y que se requiere para esto pero hoy vemos que ni el agua y sin contingencia ni nada está faltando en los hogares para toda la salud que es vida y demás entonces ¿qué ha pasado con esa administración del agua que no puede ni administrarse ni eso yo tampoco soy ni ambientalista ni comprendo mucho el agua pero la sequía se venía anunciando y en sectores agrícolas desde el año pasado se venía anunciando pero cuando es sector agrícola un poco el que clama no le ponen atención cuando ya nos pega muy de cerca es cuando sí entendemos que es serio sí, sí aquí han asustado con la sequía del muerto de la gente hablando de los apagones porque es interesante que esta apertura eléctrica por ejemplo va a favorecer mucho las centrales o las hidroeléctricas o estilo de agua ¿qué significa eso? que una vez que dejan de producir por ejemplo en verano es muy cierto porque los caudales de río bajan y quien va a tener que entrar a sufrir la energía son las grandes centrales hidroeléctricas que son en este momento propiedades del estado costarricense que a su vez van a ver afectadas por la disminución de los caudales y de las represas entonces no es cierto venir de aquí digamos amenazando perdiendo de vista y no diciéndole a la gente que es un factor importantísimo en la disminución de los caudales es el factor climático y que ese sí puede ser pero eso es algo que vos no podés planificar ahora vamos al ICE vos de la planificación del ICE es perfecto nosotros solo hemos tenido racionamientos en el 2007 y por problemas incluso que derivaron justamente de la negativa a soltar de más razones y cosas importantes como yo decía yo voy a terminar mi gestión acá insistiendo planteando que el ICE y el sector eléctrico debe quedar en manos del estado costarricense es un sistema superventajoso hay inversión privada inversión municipal inversión cooperativa inversión del estado es un modelo eficientísimo en el mundo entero con un uso de energía limpia santísimo con limpia santísimo con realmente tarifas relativamente buenas un servicio estable de los mejores en el continente en el planeta o sea estamos hablando de una mina una gallinita del huevo de lloro claro ahora usted era EFI la empresa yo estoy trabajando en un proyecto o evitando la construcción o el ingreso de una empresa de estas en las vegas de la costa y yo le preguntaba a los de la empresa bueno y bien dice que dice su proyecto ya le tienen nombre ya hicieron impacto ambiental estudios de impacto ambiental mal hechos por cierto y este y están a la espera de entonces yo le decía pero como si el ICE ni siquiera los ha escogido ah no estamos a la espera de que se apruebe el plan de convivencia o el plan de ley general de electricidad hablando con un abogado de una empresa aquí importante el Saret también dicen que están las transnacionales comprando tierra en los botones al al bien estamos este ya en vivo con Andrés así que adelante bueno pues aquí estoy con la diputada de la cuña del partido de acción ciudadana ¿cómo está doña Yolanda? bien gracias gracias era para preguntarle considera usted que la decisión de aprobar la siembra de maíz transgénico fue precipitada fue muy precipitada ahí es donde estamos más bien pidiendo las actas y viendo a ver cuál fue la discusión y el debate que se dio pero si nos parece que fue demasiado acelerado el procedimiento y bueno hoy dichosamente tenemos a los ciudadanos bien informados haciendo organización en las calles en los consejos municipales día a día son más consejos municipales que se están sumando a decir no a la isla que se están sumando a la isla que se están sumando a la isla estamos escuchando Andrés gracias gracias creí que los había perdido doña Yolanda y usted qué apreciación me puede dar acerca de el marco legal de todo este asunto sabemos que la transgénica nacional Monsanto tiene historial de poner demandas legales contra las personas que trafican accidentalmente con las semillas de ellos el país está preparado para manejar algo así yo creo que no está preparado queremos más bien expedir ya la moratoria queremos que efectivamente se declare una moratoria para hacer efectivamente toda la indagación toda la investigación y que los ciudadanos estén debidamente informados vamos a seguir con la moción en el plenario para lograr la votación de esa moratoria que bueno Liberación Nacional no la apoyó la semana pasada pero yo les digo a los ciudadanos hoy representados por los regidores síndicos y alcaldes los consejos municipales tienen autonomía y la gente que vive en los territorios tiene el mecanismo de movilización de organización y de decir no y yo creo que esto no se puede dar digamos en el aire siempre va a haber un territorio un cantón un distrito va a ser impactado hoy las juntas de Avangares ahí estamos solidarizándonos con esta comunidad guanacasteca muchos cantones están haciendo movilización ya viene el sábado un movimiento a nivel ya nacional y yo creo que esto apenas empieza pero yo estoy muy contenta de que la reacción fue muy oportuna y están informándose adecuadamente y hoy inclusive muchos países que ya pasaron por esto nos están dando la información para alertarnos de que efectivamente el país no está preparado para empezar a este tipo de cultivos transgénicos que tienen daños y aquí llamamos muerte cáncer tumores eso es lo que trae estos productos genéticamente modificados muchas gracias doña Loli Yolanda no sé si tienen más preguntas allá en el estudio compañero no Andrés te agradecemos mucho ya vamos entonces a comunicarnos ahora con nuestros compañeros que están ahí en el en el parque central y este vamos a tratar entonces de escuchar de momento la imagen que nos está enviando Sebastián Furnier este aberrante aberrante de parte del Estado porque el Estado está para ahí para legislar junto con la asamblea legislativa y para garantizar derechos ve que interesante con esta misma discusión y tal vez en esto conversamos con también Sebastián en esta transmisión el poder político no le gusta la sala cuarta metida en todo y la forma en que transmite este permiso de transgénicos finalmente va a la sala y la sala la que se lo frena y de pronto si hubiera hecho bien las cosas o bien pensar en que del todo el país no quiere transgénicos tiene que admitir cuando un pueblo una colectividad no quiere cierta práctica en su nación informada o no informada con derecho o sin derecho tiene derecho el país a decir no queremos eso pero no ellos lo tramitan de una forma el gobierno lo tramita de una forma pues cuando menos sin mucho debate ya lo han escuchado con diputados que se convocaron a las personas no vinieron entonces todo termina en la sala sala cuarta como nos acaba de decir la diputada pues quizá por eso se piense que es mejor disminuirle derechos a la sala constitucional porque termina demandándole la plana sí bueno pero es más de lo mismo verdad es como o sea es esas funciones que tiene la asamblea legislativa funciones delegadas a regiones a regiones a instituciones independientes autónomas que no hacen su trabajo entonces como no hacen su trabajo todo eso viene a parar a luchas con la asamblea a presentar proyectos verdad y obviamente pues como vos decía y decía la diputada no hay apoyo en temas trascendentales que nos atañen a todos o sea el maestro angélico pareciera que es una lucha de unos pocos y es de interés nacional igual lo de la faltante de agua lo de los territorios indígenas por ejemplo lo de la regulación de contaminación en el centro de San José o sea temas que son que deberían ser de interés para todos los ciudadanos lo están asumiendo un poquito un grupito tan pequeño verdad pero bueno nosotros este no sé si será será relevante nuestra opinión pero ya vieron la gran manifestación en la frente frente a la rotonda de la hispanidad el miércoles anterior y ahora esta en la encuentra de los transgéneros Sebastián en su parecer usted es un amplio conocedor de Costa Rica y se ha recolvido esto un montón de veces si bueno en realidad lo que hemos visto en los últimos años y lo podemos ver cuando cada vez a través de la UNED podemos conocer a las comunidades de nuestro país todo lo que está afuera de San José está olvidado o sea lo que está afuera de la urbe y lo que no es digamos la forma de ver el mundo en función de empresas en función de la gestión privada en función de de la mega concentración del poder y del conocimiento y de la información pues ha sido olvidado y más bien uno encuentra por lo menos en lo personal mucho más feliz a la gente mucho más saludable y mucho más desestresada y mucho más cercana a sus raíces lejos de San José y creo que es importante ver hacia afuera ver hacia la hacia el pueblo hacia lo que las comunidades quieren decir y dejar de centrarnos solo en lo que sucede acá en San José y llama la atención también de cómo actividades como esta reciben tan poca atención de parte de muchos de los medios de comunicación realmente la presencia de medios de comunicación fue bastante escasa y eso me preocupa porque pues es un sector que se está manifestando y creo que nuestro deber como medios de comunicación es darle la voz a todos y así se pues es importante lanzar esa crítica también a manera de cierre es importante que se empiece a discutir este tipo de temas y que se empiece a pensar lo que decías vos de que hay a veces hay temas que el país simplemente decide que no los quiere por ejemplo el tema petrolero es muy claro que Costa Rica no lo quiere y por qué no podemos marcar otras pautas en ese sentido por ejemplo los apicultores están hablando de cómo la miel que es reconocida como una de las mejores calidades de miel en el mundo de Costa Rica va a dejar de poder venderse en la Unión Europea ya que podría estar contaminada con transgénicos y en la Unión Europea ese es un tema y es un pueblo informado que sabe que no quiere transgénicos por algo será así que es un contrasentido estar negociando el acuerdo de asociación en este momento y que quiere ofrecérselo la semana entrante a los parlamentarios europeos y precisamente metemos ese riesgo sí entonces pues ahí es donde uno pues pregunta sobre el conflicto de intereses y pues nuestra opinión no es la más importante del mundo pero pero sí este por lo menos es importante darle la voz a quienes la han podido tener hoy a través de ondounet.com y además demostrando que se puede hacer periodismo ciudadano lo invitamos a usted a tener su iniciativa si tiene alguna duda sobre cómo puede hacer este tipo de transmisiones usamos equipos súper baratos súper económicos y que cualquiera puede manejar y que usted vaya aprendiendo también cómo darle voz a su comunidad puede llamarnos o escribirnos ahí muchísimas gracias bueno Sebastián Elpis detornamos a esperar instrucciones José Alberto en el control master de esta transmisión si no hay más consultas y demás pues cerramos aquí desde el monumento nacional esta cobertura importante un tema de trascendencia nacional muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los compañeros que han enviado esta transmisión desde el parque central donde pues parece que ya termina entonces así la manifestación y pues por ende también termina nuestra transmisión en este momento pues les agradecemos mucho la sintonía al haber estado siguiendo paso a paso desde la salida de la universidad de Costa Rica hasta el final ahí en el parque central pues esta transmisión que tanto Onda UNED como el periódico CR ha estado llevando hasta donde ustedes están como decía Sebastián con pues escasos recursos pero pues con muchas ganas de llevarle a ustedes una información más imparcial una pues una información menos sesgada tal vez algunos otros medios de información nacional del compromiso de Onda UNED y del periódico CR es siempre pues dar pues dar diferentes voces y pues estar acompañando siempre a los que no la tienen porque probablemente este este mensaje estas estas pues manifestaciones no llegan a través de los medios tradicionales pero si estamos aquí como siempre paso a paso Onda UNED y el periódico CR pues dándoles la mayor información posible desde todos los puntos de vista les agradecemos mucho a nombre de pues nuestros compañeros Andrés Ureña Sebastián Furnier también Danilo Chávez Elvis Martínez nuestra compañera Melisa aquí también en la asistencia técnica y un servidor José Navarro pues nos despedimos así de esta transmisión y esperamos que pues sigan pendientes de la programación de tanto de elperiódico CR punto com como de Onda UNED punto com donde pues podrán también escuchar pues programas educativos programas de diferentes pues temáticas les agradecemos mucho el haber estado con nosotros durante esta transmisión y esperamos que sigan en sintonía de Onda UNED punto com y delperiódico CR punto com les agradecemos y hasta la próxima ¡Gracias!